Ya estamos llegando, estamos llegando Madre mía, que se viene Ya estamos llegando, estamos llegando Es un evento, gente Y los eventos, pues... Habrá regalitos, es una gincana, habrá que hacer ciertas cosillas ¿A panda salir de casa? Vale, sí, sí, panda viene del camino Vale, vale, sí que llega entonces Bueno, igual llega... Hay dos, hay tres, pero bueno ¡Aparece, aparece! ¡Ve con un tira ese! ¡Ahora, ahora! ¡Pum, pum! ¡Hostia! ¡Aparece, aparece! ¡Ahora sí que sí! ¡Ah, bueno, hombre! Si son el sin mesa... No sé, tío Yo creo que se ha tirado Así le va A ver Por aquí, por aquí Ahí estamos A ver, es que debe haber hecho un caminito, hombre Mira con sus mesitas y todo, oye ¡Te gano! ¡Hasta luego, pringao! ¡Hasta luego! ¡Para qué le pasas! ¡Te choco! ¡Ah! ¡Hasta luego, caramelo! ¡Hasta luego! ¿Tú te sigues dejando... ¿Te sigues dejando de la puerta de tu casa abierta o aprendiste la lección? No pasa nada ¡Hola! ¡Hola, Megui! ¡Para que corra el aire! ¡Hola! ¡Hola! ¡Perdonen mi tardanza! Estaba atascado en el váter Gracias, Kittos, tío ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Haz de sol! ¡Claro, Fabián! ¡Eh! ¡Bragster! ¡Ole! ¡Bragster! ¡Oh, grande, Brragster! ¡Bragster! ¿Qué pasa? ¡Hombre, Carlota! ¿Qué tal? ¿Qué mucho no te veía? ¡Bien, bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal yo? ¡Muy bien! ¡Aquí andamos! ¿Qué tal? ¡Haz de vuelta a robar otra vez! ¿Qué ha dicho? ¡Que se han vuelto a robar otra vez! Me enteré de unos malhechores que os robaron como 1500 de petróleo o cosas así ¡Yo, pero no! ¡Dácter! ¡Ya, ya! Se lo robaste a Map, creo, eh ¿Quién? ¿Quién, yo? ¡Dime, dime! Es información Yo que sé de mucho Este hombre de aquí Este, este Este hombre de aquí nos ha atacado antes, ¿eh? Creo que era punto de ahí Este hombre de aquí Este, 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 este Llamado Caramelo No, no, no tenemos nada Este, por favor Siéntate, hombre Siéntate ¡Qué cabrones! No me lentes a esta gente, ¿vale? Luego te damos cositas, Hostel, ¿vale? No llevamos nada No, 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 no Eso va a colar ¿Eso de buen rollo o cómo va? Ah, pero hay que no se me ayuda a este Me la han puesto Oye, es Caramelo Aquí estamos esperando Aquí no me puedo sentar, ¿eh? Pues, creo que falta algún que otro compañero por ahí Y tal, la verdad Bueno, chavales Ahora es el momento oportuno Ahora es el momento oportuno, me voy Ahora hacéis todos aquí Y me voy a reidear Tío, no tienes nada, mugroso Empieza por mi caso Ajá Eh, mentira Bien, está para todo Y dejamos que se vaya Sí ¡Oh! ¡Uy! ¡Ojo! ¡Los juguetes! ¡Uy! ¡Eso es una compaire! ¡Uy! ¡Los juguetes! Uy, uy, uy No han repalado en gastos, ¿eh? ¡Esto es lo que siento por ti! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, qué bonito! ¡Mira! ¡Manto energía! ¡Qué guapo! ¡Yo también! ¡Hipo, guapo! ¡Hipo, león! ¡Oh, león! ¡Mira, ese sería por el hombre! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Los jabalíes, hombre! ¡Pum, pum, pum! ¿Y los caballos? Policía, quiero uno Policía, quiero uno Los caballos también Ese tenía forma de flor ¡Como tú, capullo! Y las manos donde puedas verlas, ¿eh? Las manos donde puedas verlas, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Tu boca es muy adorable! ¡Friki! ¡Rai, Rai, aprovecha ahora y dispararle a alguien! ¡Otra! ¡Otra! ¿Que ya ha terminado el evento? Sí, ya está, ¿no? ¡Pues puchipum! ¿Es esto? Bueno, está bien, está bien ¡Pues a arraidear, chavales! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Eh, venga, que va bien! ¡Mago, voy a por ti! ¿Quién sabe conducir helicópteros? ¿Por qué? ¡Hipo no! Estrelló ya un helicóptero en nuestra casa ¡Pero qué mentira! Yo me estoy sacando el carnet aún Yo lo sé Durante tres segundos ¡Complicadísimo, tío! Le cogió... Coges un helicóptero Y literalmente en cinco segundos lo estrellas Muy cierto Escucha, es que ¿sabes qué me pasó, Carabelo? Sí, a ver, a ver Que se me repaló el razón de la mano Sí, sí, un ratón ¿Y qué hace un ratón en el helicóptero? Es que nada más que tiene cosas buenas, vamos Sí, sí, claro A mí también, a mí también me pasa siempre Cabillo, si se manejan los payasos Mago, uno contra uno Claro, yo también, yo también Yo también Siempre... Cada vez que lo levanto Se me... Soy de muy grande Nuska Muchas gracias Uy, madre mía Madre mía, pero ¿por qué me pasa el tiempo? A mí me pasa también Por eso se me repala tanto Y el helicóptero también Chivato, chivato Te voy a quemar la casa, que lo sepas Te voy a recordar en vieja gloria, chaval Te van a quemar la casa Otra fila aquí Tres filas aquí, chavales Tres filas Tres filas, hija, ¿dónde vas? Vamos, vamos Tres filas Tranquilo Map, a ver, Map Por favor Vale, vale Map Me alegro, me alegro Me quedo más tranquilo Map, no te coles, tío, ¿vale? O sea, a ver Vale No te coles Eh, eh, eh Bueno, no pasa nada No pasa nada Venga, te... Te dejo primero, Map No te preocupes, te dejo primero Perdón, soy culpable Pues no te cortes, sigue Yo me he colado de todas, eh Ahora me da vergüenza Oh Oh, Dios mío, hay armas Estos son los juegos del hambre Tengo miedo Ay, Dios mío Ay, son conejos Yo te prometo que no te haré daño ¿Sin flechas? Siguiente Perdón, ven, ven Las flechas las tienes que inventar tú Me acerco, me acerco, me acerco No te preocupes Gracias 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 No vea No vea que paso de arcomandado Dispara tres flechas ¿Y el tuyo? Cartamelo, qué guapo ¿Cuántas flechas dispara el tuyo? Y me dispara como ocho flechas a la vez Dispara una ¿Solo una? Sí, sí Mira que guapo es eso Que hay que llevar agua, yo no tengo No, no tengo Vale Creo que hay un compañero mío por ahí Ve allí a donde Acaba con él, perro, acaba con él Explica a él que va esto Mira, es un bidón de agua, por favor ¡Sorre! ¡Mátalo! Venís, venís Sinencio Sinencio Silencio ¡Silencio! Tengo frío en los pies Ah, yo también Vale, chicos Básicamente Esto va a ser un año y un gato Hay varias pruebas dentro de ellas Conforme vayáis acabando Cada prueba Se os van a dar unas coordenadas De donde hay que... ¡Qué guay! ¡Qué pasa! Me está enterando Vale Muy bien Sí Vale Qué guay ¿Y si se me escapa una flecha sin querer? Pues que sea en tu cabeza y no la de 12 más Pues lo que vimos se me escapa una de 12 más ¡Ahí! ¡Te va a venir tranquilo! ¡Para, para, para, para! Tampoco quiere pegar a nadie Básicamente es esto Aquí Sobe os va a explicar Muy rapidito En qué consiste la primera prueba Te la tengo quitado Ok ¡Hola! ¡Hola! Cazar es lo que me gusta Tenéis que buscar un lobo Y traerme su cabeza ¿De acuerdo? Para eso es el cuchillo Para traerme su cabeza Vale Traerme todos Una cabeza de lobo Para poder pasar a la siguiente prueba ¿De acuerdo? Vale De acuerdo ¿Poder? De acuerdo Perdón ¿Qué lado está haciendo trampa? Tiene un arco compuesto ¡A por los lobos! ¡Extingamos a los lobos! ¡Espujad! Se lo tenemos antes ¡Espujad! ¡Toma, toma! ¡Ahora! ¡Salta, salta! ¡Ahora! ¡Cabaño! ¡A los caballos! ¡A los caballos! ¡Corre! Vale Hay que ir a esa zona de montaña Gente Los caballos son la zona de la montaña Vale ¿Ya marcaré esto? Bueno, está marcado Vale Guau No sé cuánto tardará la gente En encontrar un lobo ¿Eh? Pero Espero no tardar yo demasiado Sinceramente Pero al menos encontrar algo de camino La verdad A ver, yo creo que tiene que estar en las montañas ¿No? Al lado de las montañitas ¿No? ¿Un oso? Vale, tengo un oso ¿Es un oso? ¡Corre, corre, corre caballo del huevo! Guau No tengo materiales encima No tengo materiales encima ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los lobos, tío? Hay una cabeza de lobo De oso No, es que de oso no Es que el oso es súper complicado de matar Y para matar a los osos Tienes que subirte en un cimiento ¿Sabes? ¿No hay caballo allí? ¡Lobo! ¡Tengo! ¡Lo tengo! Vale, carne de lobo Perfecto A ver si me da alguna más No creo, ¿no? Carne de lobo Vale, nada Tengo, tengo, tengo Estoy escuchando otro más, ¿eh? Si estoy escuchando otro más Lo cojo y se lo llevo a Kirsa o a Panda Lo tengo, tengo, tengo Venga Vale, no pasa nada Tengo dos Vale Vale, tengo dos, gente Si encuentro otro más Va a venir muy bien, ¿eh? Hay tela, hay tela Perfecto Hay si encuentro otro, gente Se lo llevo al grupo Pero por aquí Era zona de lobos, ¿eh? Hasta que no encontramos El tercero nada, ¿vale? Eh, creo que he visto algo Algo negro No, era esto, tío En verdad es que esto Es muy mucha suerte, ¿eh? Todo directamente es la suerte A ver si encontramos uno Para aquí cerca Los lobos siempre suelen estar juntos Acabo de inventar completamente No sé si está esto aquí implementado Los lobos en mandala Vale, más ahí de vuelta, ¿vale? Si encontramos otro, guay Madre mía, qué emocionante Está esto, ¿eh, gente? Esto está altísimo Vamos, lobito 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 A ver, también tengo una cosa Creo que voy a dejarlo Eh, se lo voy a dar ahí ya Y que lo encuentren ellos ¿Por qué? Porque aquí gana el primero Segundo y tercero, ¿sabes? ¿Has encontrado alguno? He encontrado dos Necesito uno más Es que realmente hay premio Para el primero Segundo y tercero, ¿sabes? Los lobitos Que no aparecen ahora, tío Ha tenido muy buena suerte Está mal aquí en la verdad, sí Voy a ir para Kirsa Voy a darle uno Y que ahora busquen el otro Yo voy a seguir A ver si podemos Sigue avanzando, ¿sabes? Kirsa, toma la cabeza Voy a entregar yo La otra, ¿vale? Porque es una gincana Y a ver si podemos Llevarnos el premio, ¿vale? La tira ahí adelante Cógela Voy para allá, ¿vale? Suerte A ver si coge uno Para pandala, ¿vale? Me de rabia Porque estaba bastante tiempo y tal He escuchado algo Que no eran pollos, tío Por la izquierda Quiero encontrarlo para panda, tío Quiero encontrarlo para ella Es muy cierto Dice Deberías entregar Y mientras hace la segunda prueba Voy a buscar, muy cierto Sí, mientras voy haciendo esta Sí, mientras hago la siguiente Sí Oye Dime Bueno, déjame el caballo, porfa Eh, lo viene Que me han matado Y voy tarde Vale, vale Cógelo, cógelo, cógelo Sí Se va para adelante Cógelo Gracias Nada Hola 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 Aquí tienes el huevo Ahora tienes que ir a E2 ¿De acuerdo? Tienes que ir a E2 Ahí está la siguiente prueba Vale, gracias Bueno Tenéis el huevo los dos, ¿verdad? Eh, sí Tengo ¿Has cogido el huevo para algo? Sí Sí Vale, perfecto E2, E2 Ahora nos falta el puto caballo Pues se lo das aquí a... No sé quién era Vale Eh... Vamos a ir tirando para allá De hecho, es literalmente Al lado de nuestra casa Pues menos mal que no hemos puesto torretas Se me pasa por buena gente, eh Para que lo sepáis Le he dado al caballito Aunque lo iba a necesitar 100% Vale, no sé cuánta gente lo habrá conseguido Pero... Pues eso, ¿verdad? ¿Esto qué es? Si encuentro un caballo Pues me soluciona la vida Pero eso me pasa por ser buena gente, tío ¿Quién le ha matado? Pues no te lo dejo matar Es que la vida es dura, crack ¿No la hago? Ah, están haciendo Vale, vale Están cruciendo, vale Vale, hay un icosterito ahí ¿Será de día o tendremos...? ¡Uah! Pues como será de día Vale, vale, menos mal Porque como sea de noche Esto es tú que encuentras la gente algo Estamos llegando ya ¡Uy! Escapadora gigante Aquí hay que rodear 100% Voy para acá Porque la escapadora gigante Es una rastamun Y la rastamun te pegan tiros hasta vamos Vale, caballito, caballito, caballito Vale Mira, Kirsa mientras iba Hacia la siguiente Ha encontrado lobos para panda ¡Vámonos, caballos! ¡Vá! ¡Rá! ¡Vámonos! Vamos bien, ¿no? Vale, vamos por el Perfecto Vale, de hecho vamos a ir por el camino Que vamos Perfecto, ya está Me ha atacado Esa es la casa del... Ah, no, esta es el mercado Me parece Esa sí que es la casa de ya Esa es la casa de hostes y tal Vale Let's go ¡Uah! Mi error ha sido gente Haber sido tan bueno Pero, eh Ya está Perfecto Vamos a ir por aquí Esto, vale No se tiene que cruzar nadando Eso creo, eh Porque hay... Vamos a ir sacando el caballito Venga, vamos, vamos, vamos ¡Vamos! Gente, está en la mitad del trabajo hecho Es en esa, ¿verdad? Sí, es en esa Eh, pues... No estoy donde nadie se ir de aquí Por lo que me llevan mucho ventaja O soy de los primeros ¿Sabes? Ahora le voy a preguntar ahora, eh De hecho, voy a quedar aquí el caballo Caballo, qué ataque, hombre Hostia, Kirsa ha muerto No me lo creo ¿Dónde ha muerto Kirsa? No ha muerto Kirsa Voy a quedar aquí el caballo Y así lo cojo de vuelta Ay, ¿qué ha pasado? Yo tengo el loco frismático Vale, me has dicho E2 Vale, es allí, es allí Vale, estoy viendo un caballo Pero solo uno Eh, eh, ¿y esta barca? Pues... No tengo low fuel, no Vale, el momento solo hay uno El momento solo hay uno, eh No, hay dos caballos Vale Vale, hay dos caballos Vale ¡Hasta luego! Uno menos al pozo ¡Hola! 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 El huevito Hola, Alca Vale El huevo Vuelvelo a coger Vuelvo a coger Vale, espera Veo que vienen todavía compañeros Voy a esperar que vengan Sí, hace la explicación Vale Os lo explico al otro Sí Alberto, ¿cuánta gente ha venido ya? Eh, por ahora creo que han pasado tres Vale Adelante Buenas, Arpin El huevo Han pasado tres, tú Vuelvelo a coger Eso lo necesitaréis para la siguiente prueba Vale, os explico Esta prueba consiste en un laberinto Hay diez puertas Solo una de las puertas Consigue dar al final del laberinto Eh, al final del laberinto Encontraréis una puerta Que estará mi compañero Dándolos el siguiente huevo Y explicándolos Hasta dónde tenéis que ir Y a la siguiente prueba Vale, gracias Así que adelante Y buena suerte ¡No me siga! ¡Copiata! No creo, tío No creo, tío Yo me lo puto creo, eh Esta sí No, tampoco Este que se hace cien por cien, eh Sí, esta, esta, esta ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! Sí Gracias La primera, eh Vale, tengo uno Sí Sí Gracias Vámonos, Arpin Vamos a estar tú y yo junto Un ratillo Según parece Hasta las columnas Sí, saltáis hasta la Hasta la playa Siguiendo las columnas No te mueres, ¿no? Sí, va lentito Dale al... Para correr, vaya ¡Oh! Escucha Hemos ido A tope, eh A la primera prácticamente O sea Volando, tú Y te digo No lo se ve ni para asomo, eh Vale, Chris también va a llegar ¡Qué locos! ¡Madre mía! Estás perro, si no Estás perro leviendo Estás guapo, sí, sí ¿Qué es eso, no? Se lo tengo, vale Vale, está aquí También hay que le coger Y le pegar con el pincho En la boca No sé si es Sarpy Sarpy Uy, perdón Quizás se murió por seis lobos Ya lo sé Y se murió por esperar a Panda Pero bueno Coge el huevito Y para adelante Eh, coger Sí, coger el huevo E ir a F11, ¿vale? En principio A ver eso qué es Vale, coge uno Vale, coge uno En F11 Eh, justo hacia el sur de nosotros El que encuentre el caballo Gana Y me ha comentado Que han pasado ya Tres antes que nosotros ¿Vale? Sí, eso me ha dicho No sé si era cierto Si no, no lo sé No lo sé Caballo a la derecha Suerte Vale, gente Caballito Eh No tiene suerte con el caballo Además lo hemos encontrado Vamos a empezar Eso es bueno Vale, si ahí puede Yo creo que sí que cabe por ahí el caballo No, ahí tiene que dar No, no, no Ahí va Pues paso por casa Anda que no Como un titán, vaya Como un titán, vaya Como un titán, crack Anda que no Vale, lo tenemos ahí, eh Tampoco me lleva O sea, tampoco le lleva mucha diferencia, eh Porque he tenido que atacar y tal Ah, qué pena por Kirsa También te digo, eh Qué pena por Kirsa Vamos, venga Es justo aquí abajo Si es que de hecho Esto lo vimos ayer Creo que fue Digo, uy, pues estamos a reidearlo Y estaba en directo Me dijo el asmin Que estaba en mi directo Viéndome y te dice No En plan, no, no Eso déjalo Dice, ahí no hay nada Y además como mayúsculas Diciendo, no, no Ahí no hay nada, ¿sabes? Ay, mira Ay, mira el caballo ahí muerto Se va a quedar Vale, pues tengo el caballo Entonces Era este Te digo, se le ocurran Que te cagas, eh Pero una pasada ¡Hola! ¡Hola! ¡Corre, corre! Sí, ahí tienes El tercero, ¿no? O el siguiente Vale Prueba de parkour, ¿vale? Vale Llegar hasta el final Y coger el siguiente Gracias Adelante ¿Esto qué hay que hacer, tío? Eso pasa nada Ok Vale Por lo que veo Los primeros están aquí, eh Ay, ah, que mal Que esto se escala Vale, vale Admin, dale a algún tipo Algo Hola, Tafin Enseñate Vuelvete, por favor No, hay que ya sabéis Te lo he dejado Ah, puta mierda Vale Vale, perfecto ¿Qué haces aquí? Prueba de parkour Vamos, Quito Vale, vale No, Quito Lleva cinco minutos aquí No sé cómo pasa esta puerta ¿Hay más gente delante tuya? Sí Vale Vale, vale Puta madre, tú Vamos, Quito Vamos Let's go ¿En serio? Sí La sigue, la consigue Hay que agacharse o algo, caramelo Ah, no se sabe Mis compañeros van detrás ¿Por qué se cae tan recto, tío? Pues ya pasó el regazo ¿Eh? No me lo creo Vale, no pasa nada Es fácil, ¿eh? No hay que agacharse Vale Vale, bien Hola Vale ¿Qué dice? ¿El qué? Perdón Tienes que entregarlo al final, ¿vale? Ah, ¿no lo he cogido? Ah, lo siento Al final hay que entregar todos Vale, lo siento Se me ha olvidado, lo siento No, vale Vale Vale, fácil, fácil, fácil Vale, ya sé cómo se hace Aquí lleva ventaja la gente que ya ha jugado mucho Esto es real Gracias Ah, puta madre Puta madre ¿Soy los primeros, Braster? ¿Quién es el que está a la esquina? Mira si te puedes quitar Uy, perdón ¿Quién es? Que no lo veo Ah, ¿te puedes quitar, Rubén? Sí, por favor Que si no podemos saltar Ah, es que no puede ser Tienes que ser la esquina, tío Vale Vale Como puede ser que se puede Uy, va Vale, rapa Ah, te parejo loco Sí, cara Volando yo también Vale, es fácil O sea, es fácil O sea, es fácil Pero tiene ese truquillo Vaya Ay, tío Lo había conseguido Está puesto en medio Let's go No, no Ah, bueno Lo tengo Gracias Gracias A veces de FG, H, I, J, K, R, S U21, ¿no? U21, vale U21 Abríme si puede Ah, vale Nada, nada Sorry Let's go Let's go Suerte, Kirsa Suerte Gracias por el caballo Uf Madre mía, tú Cómo está esto interesante Su puta madre Hola, hola Voy llegando Hola Se va llegando Mi caballo Hola ¿Quién más hay aquí? Hola Enhorabuena Señor caramelo Jesús del ganador Ah, sí Yuhuu Yuhuu Ah, perdón Toma Ahí tiré Yuhuu Yuhuu Joder Muy bien, muy bien Qué guay Madre mía Qué guapo el evento, eh Nada, recoja sus cosas Y esperaremos un poco A ver si llega bien Vale, de hecho Me voy a esconder Para ser un poco de hijo puta Y que no me vean, ¿vale? En plan de Qué mentira Qué bueno Qué guay, gente Oh Qué chulo, ¿verdad? O sea, te digo Muy chulo lo del parkour Me ha molado mucho Muy chulo Y los laberintos Muy guay Sí, sí, sí Está muy guapo Me gusta Muy currato, la verdad Sí, sí Que nos podemos juntar todos Y que sí Yo qué sé Que estemos todos juntos Vaya Muy guay Muy guay, la verdad Muy guay Mis felicitaciones Qué guay, gente Madre mía No, no, no te preocupes No te preocupes Me queda aquí si quieres No te preocupes Vale Ay, mira, mira aquí Mira aquí, mira aquí Hola Ah, hola, hola, hola Digo, ¿qué pasa? Hola Compañero Ahí lo tienes Ah, vale Ahí sigue Segundo Nexer, ¿qué te ha quedado usted Un segundo de la vez ¿Qué pasa? Te tengo que dar los huevos y todo eso Y la clave es la del final ¿Qué pasa? Mira, la clave no, pero los huevos... Cuatro puntos Como había un número con clave Sí, ese número era para abrir la puerta Ah, vale, vale No, no No me jodas No, no sé Yo creo que no, ¿eh? ¿Tú has abierto una puerta, Nexer? ¿He quedado la puerta abierta? El parkour estaba abierta la última de esto Vaya Eso, pero cómo te quedas la puerta abierta ¿Tú te crees? ¿Qué majo soy, eh? Tampoco tengo chatarro Por cierto, Blaster ¿Cuánto llevabais en el parkour? Me puedo esperar un poquito Eh, no lo sé ¿Cinco minutos? No sé Se nos ha atragantado un poquillo Pero luego le hemos pillado y ya está Es que he visto a Stratus muy rápido Por el chat diciéndolo del cráneo de lobo Digo, joder Y digo Sí, y las primeras pruebas lo hemos hecho súper bestias Pero por eso se nos ha atragantado que cibas Sí, además como tú has dicho Sí Estadio y yo hemos ido los primeros dos ratos Sí Si aquí Nexer me ha adelantado porque iba con caballos Hostia Sí, pero es que el caballo no era mío Lo que pasa es que alguien que ha ido de una prueba antes que yo Ha dejado un caballo antes del agua Y dos cosas de atrás Sí, me ha robado el caballo deslaciado Hostia, el cuarto Me ha robado el caballo, que lo sepas Me ha robado el caballo a mí y no Digo, voy a esconder este caballo Y traes una piedra Y cuando termine la prueba lo cojo Y me ha salvado la vida al caballo Solo llevas uno Pues eso que solo llevas uno Ah, vale, vale Aquí tú es un llavero Vale, vale Cógelos, cógelos No, eso es mentira, Rubén Eso es mentira No me jodas, para el cuarto no hay premio, guay Eso es mentira, Rubén No pasa nada, a ver ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Yo Yo Creo que es caramelo ¿Quién ha ganado? ¿Has ganado? Vale, caramelo, ¿dónde vives? ¿Solucionamos esto? Si tu premio me lo voy a quedar yo No te preocupes ¿Sí? ¡Vamos, estratos! Claro que sí Ya te rey de área Sí, sí Mira, te lo digo, ¿vale? Te lo digo, así me vienes a visitar ¿Vienes ya los C4? Hace rato F6, ¿vale? ¿Tienes todos los C4 ya? Sí AK, rifle, bol, por 8, armadura, etc, ¿vale? ¿Dónde vives, Kitos? Me gusta ¿Dónde vives? Todo eso te lo voy a robar ¿Sí? Vale, ¿dónde vives? ¿En dónde vives? En muchos sitios Créeme En muchos sitios ¡Ah! Bien, Kirsa Ahora, ahora, ahora Toma, tu premio Para todos, un segundito No te vienes a Kirsa, ojo, ¿eh? El quito este ¿El premio del segundo? A mí no me han dado todavía Ah, bueno, sí, toma Tu premio Todavía no hemos dado ningún premio No hemos dado nada Ah, vale, vale, vale Estamos esperando a ver si venía un poquito más de gente Si alguno quiere irse o tal, pues que lo diga Se las ha hecho muy bien ¿Qué? Se las ha hecho muy bien Yo quiero irme a cenar, pero quiero mi premio ¡Ah, vale, vale, vale! Yo solo te pregunto ¿Qué es lo que más te ha hecho más? Esto es chip C4 Coño, ¿Sarpin? ¿Cuál has llegado, Sarpin? Ah, hostia, joder El caballo No, no, no Quinto Bueno, el caballo ha sido clave, te digo Sí Vale, vale, vale Ya, ya, ya Yo me quedo un poquito El caballo tenía que ser muy clave Sí Y tanto que ha sido clave el caballo Y más que si no, tuyo, el caballo Yo tenía la suerte de que justo cuando salía Kirsa llegaba Y he cogido su caballo ¡Hasta luego! ¿Hemos participado? ¿Hay alguna cosilla? Sí, el traje ¿Por participar hay alguna cosilla? ¿Me tengo que mirar? Por terminar Por terminar ¿Hay una cosilla? Sí, por terminar Pues sí Es que tenemos todo aprendido, casi Y los recursos, pues coño Pues farmeamos Unos C4 vienen bien, la verdad O misiles, o cohetes También viene bastante bien Puchao Comandos Te los puedo decir, pero no me acuerdo Así que Muchas gracias, Sarpin, tío Muchas gracias Gracias Estoy como, me lo he pasado súper guay Lo que más me ha gustado es el parkour, tío ¡Hostias! ¡Oh! ¡Ay, no me cabe! ¡Oh! Venga, y chatarra ¡Ay, mía! ¡Ay, mía! ¡Cuántos regalitos! Muchas gracias Gracias Eh... Sí, si no me he parado de camino Sí, yo estoy al tope Aparte de daros las gracias por venir Siempre De lo que es el server, vaya Gracias Gracias Igualmente Gracias a vosotros por el evento Esta para los Sarpin Esta para los Sarpin Gracias ¡Ay, que me asusta! Hay que disparar y me quitar las cosas ¡Corre! ¡Qué guay! What the fuck ¿Qué crees? Se han flipado, tío Muchísimo, eh Si yo me... 8 ¡Ay, pobrecita mi niña, mare! ¡Eh! ¿Qué es eso? Pero que no me mate, la verdad Mira, dice ¿Se puede malpensar La imagen de la espada en el inventario? Sí Es decir, yo por ejemplo Estamos a salvo Estamos en cacita Pero esto, una cosa te iba a decir A mucha gente la judía No trabas aquí, eh ¿Sabes por qué? Porque justo el camino Venía por aquí Y los que venían en caballo Han tenido que dar toda la vuelta Ya Yo menos mal que he dicho ¡Hostias! A mí me ha reventado un poco Cabrón, no Pero si puedes haber entrado por aquí Y salido por el otro Bueno, pues en mi casa Pues a joya guay Claro ¡Claro!